Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de budelia vamos a esconder mil historias de complicidad. Traza conmigo un círculo eterno y un estorbo para cerrar nuestro camino. Somos una como ayer. Seré un eterno seguidor, mariposas de cristal. Como las alas transparentes en tu espalda. Sobre las piedras caminar junto a la resignación. Es un futuro que no existe junto a ustedes. Entre flores de budelia vamos a esconder mil historias de complicidad. ¡Suscríbete! 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 Oh, casa conmigo, un círculo eterno Nuestra senda está esperando que crucemos sobre el fuego como ayer Casa conmigo, un círculo eterno Nuestras almas van unidas como hermanas sobre el tiempo una vez más Gracias por ver el video